Con nosotros Cita Tarot, que nos va a informar, nos va a contar y nos va a guiar sobre todos los acontecimientos ocurridos y por ocurrir. Y por ocurrir. Los interplanetarios. Interplanetarios. Vamos a hablar de muchas cosas hoy día. Queremos partir, Cita, por el cometa Elenin. ¿Lo dije bien? Sí, perfecto. Primero digo que es a Tele, después le pongo a Aileen. Tómalo. Perdón, es que dormí demasiado. ¿Qué quieres saber, Gantonella? Queremos saber, finalmente, el cometa va a llegar a un destino. El destino de ese Elenin, ¿cuál sería? Es como vayamos al tiro al grano, no nos vayamos por las piedras. Claro, porque se había hablado mucho acerca de la desintegración del cometa y que no iba a alcanzar en su trayectoria, en su recorrido, no iba a llegar a alinearse con el Sol y con la Tierra. Claro. Porque ya que luego de esto, supuestamente, estaban previstos prácticamente eventos cataclísmicos en el planeta Tierra, el movimiento de las placas tectónicas, que muchos expertos y científicos aseguran que no tienen absolutamente nada que ver. Pero nosotras queremos saber qué dicen tus niñas. Las niñas. Exacto. Ah, los científicos. Los científicos, muy bien, gracias. Sigan ustedes. No, a los científicos se les agradece harto, harto muchísimo, porque ellos son... No, sí sé, chiquillas. Lo que pasa es que... Es que todos los tomamos en serio. No, obviamente, hay un poco... A ver, hay un poco de tomarse en serio esto, hay un poco de estar entre histérico y neurótico con el tema, y hay un poco de a ver qué pasa dentro de posibilidades como desde su mirada, lo que hace Salfate, desde la mirada mía, lo que puedo hacer yo. Sí, claro. Porque la gente, de alguna manera, ante la incógnita de algo que no pueden manejar, buscan información, y lo lógico es tratar de encontrar, ojalá... Y no va complementando información, para hacerse también un... Yo creo que lo que estoy mirando acá es que... Aprovechamos de recordar nuestro Twitter, arroba mujereslared, arroba antonellarríos, y arroba laúnicachama, para que nos sigan y nos pregunten acerca de las dudas que tienen hoy con respecto a... Laúnicachama eres tú, ¿cierto? Arroba laúnicachama, o sea... Laúnicachama. Laúnicachama. Ok. Aquí estamos conectados. A ver, yo estoy preguntando, entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, ¿qué pasa? Hay un ambiente impresionantemente... Fíjense cómo esto está como partido, norte, sur. Hay algo impresionantemente negativo, y que tiene que mucho, mucho ver, por favor, con la predisposición de la gente, por todo lo que ha sucedido a través de los medios, por toda la gente que está hablando en relación a esto, porque como sí es verdad existe mayor amplitud de redes, hay muchas más posibilidades para que todos en todas partes sepamos la misma noticia al mismo tiempo. Es muy mediático y es muy productivo el utilizar temas como estos, porque eso hace que la gente, por temor, empiece a buscar mayor información. Claro. Yo... Por temor, por curiosidad, o por la necesidad de estar informado, de saber... Son las tres cosas. Es que son las tres cosas al final. ¿Por qué? Porque es tu vida. Te están hablando entre el fin del mundo, te están hablando entre desastres, catástrofes, que no saben a dónde van a caer. A veces saber demasiado no es tan bueno. A veces. Lo digo porque uno se empieza como a... Pero es que en este mundo ahora es inevitable. Es más, yo creo que es mejor tratar de buscar las fuentes más fidedignas. Sí, claro. ¿Ok? Aunque en el fondo muchas veces ha sucedido que científicamente... Científicamente, por ejemplo, ante la alineación que existe en este momento entre el cometa, la Tierra y el Sol, estamos frente a la posibilidad... O sea, estamos frente a la, digamos, algo concreto. Va a suceder la misma instancia que sucedió en los terremotos grandes anteriores que hemos tenido. Por eso queremos preguntar. Eso queremos saber justamente. Yo estoy preguntando si se va hacia el hemisferio norte o si se va hacia el hemisferio sur. Si se va, ¿qué cosa? Y a mí, la posibilidad de la... ¿De un movimiento telúrico? Sí, en realidad... Ay, 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 ay. O sea, ¿a dónde pudiera influenciar más? Aunque los científicos dicen que el cometa no influye, y sin embargo, los grandes terremotos han sucedido cuando hemos estado en esta alineación. Por tanto, también... Sí, y... ¿Para dónde? Yo buscaría como un espacio intermedio, de alguna manera. Y cercano al agua. Y cercano al agua. ¿Cercano al agua? O sea, una de las islas del Caribe... Intermedio y cercano al agua, ¿ya? Y lo otro, que tomen en cuenta lo siguiente. Es muy, muy fuerte la influencia que nosotros podemos tener. Hace unos días, a mí me llamaron ustedes por teléfono, y yo dije, a ver, yo puedo visualizar que esto está hacia el norte, tirando hacia la parte de Chile, para arriba, y de pronto les dije, si todos ponemos nuestra parte, que es lo mismo que les vengo diciendo desde que estoy trabajando con ustedes. Entonces, decretemos, lejos de nosotros, lo más lejos que se pueda, ojalá donde no haya prácticamente gente, y de alguna manera, yo creo que tienen que haber cadenas de gente, que en todas partes del mundo están trabajando eso, y es una de las razones por las cuales probablemente este satélite WARS, que debía haber caído en una zona donde hubiera relativamente población, no sucedió. Entonces, yo creo que... Ojalá haya sido esa energía la capaz de... Yo pienso que sí, porque pienso que, así como hay mucha gente que tiene temor, también hay mucha influencia, a través de los mismos medios, de gente como nosotros que hacemos esto, y que tratamos de decirle a las personas, por favor, los temores son lógicos, pero traten ustedes de manejarlos como. En el momento que tengan miedo, decreten. Claro. O sea, yo hasta donde estoy mirando, sí, o sea, de que hay una energía muy fuerte que influye notablemente, y veo, noche, y veo que puede estar entre, es como un término medio, los mandatarios están, o sea, tremendamente, están como... Los mandatarios de los países en general, están como muy preocupados de esto. Porque sabemos que el mandatario de Estados Unidos está en Denver en este minuto, donde hay un búnker, donde presuntamente él estaría... Protegiéndose, protegiéndose, escondido y protegido, porque obviamente la intención es de que... Y hay arena, mucha arena o algo seco, claro, seco. Anoche hubo un terremoto en las Islas Fiji. Sí. ¿Tiene eso que ver con lo que estás viendo? La semana pasada hubo... Guatemala. En Guatemala, en Cuba, también hubo un movimiento en zonas donde no tiemblan nunca, y ahora estamos viendo que hay un movimiento en Centroamérica. Cuando nosotros empezamos a trabajar con ustedes, dijimos, hay muchas cosas que van a empezar a suceder en lugares donde no habían sucedido. Cosas que uno no se esperaba. Eso es lo que tiene más alterada a las personas. El no saber realmente qué va a suceder, dónde puede... Porque ahora puede pasar en cualquier parte. Y los científicos nos han insistido mucho de que no existe conexión. Y sin embargo, o sea, las mismas pruebas nos están delatando de que sí existe una conexión. Que sí cae. Porque nada es por casualidad. O sea, se está dando. Sino por causalidad. Claro. Bueno, se está hablando justamente también de algo que va a pasar aquí hoy día 27 de... ¡Septiembre! ¡Oh, septiembre! Perdón. 27 de septiembre... Aquí en el mundo, digamos, no era nada. Sí, pero también decían que aquí en Chile podía haber un movimiento telúrico que podía afectar, que se venía, digamos, un gran remesón. Yo escuché eso, que en Chile se venía un gran, un gran, un gran remesón. ¿Es tan efectivo? ¿Es real? Yo estoy preguntando si en alguna parte del mundo esto se va a dar, esto se habla, y aquí es por el recuerdo, porque está muy cerca. Eh... Es que todo el mundo está pensando en eso. Y eso está atrayendo. Y las buenas energías se están perdiendo. ¡Wow! Entonces, eso es lo que, por favor, entiendan. De verdad, es cierto. La influencia de la mente de cada uno de nosotros es impresionante. Y si estamos hablando de que en todas partes del mundo estamos pensando lo mismo, todos estamos tirando hacia el mismo lado, por favor, tratemos de que estos miedos y estos temores de pensar que se va a acabar el mundo, cualquier cosa así, simple y sencillamente es para nosotros generar mayor energía negativa, y que si va a suceder algo, esto suceda de una manera mucho más fuerte e impresionante. Claro. Mariela Soto pregunta por el cometa. ¿Elénin se desintegró finalmente, como dicen los astrónomos, o todavía se reactivó la cola del cometa? Porque ayer leíamos que nuevamente había comenzado a iluminarse la cola del cometa, lo que hablaba de que no era efectiva su desintegración total, por lo menos del cuerpo, etc. De alguna manera, lo que se... A ver, la fuerza la sigue teniendo. ¡Wow! O sea, ¿que va a haber alineación? Es que hay partes de él que sí. ¡Oh! Eso... Eso está, y más allá de eso está el hecho de la misma alineación del sol con la tierra, que genera influencia, sí o sí, y la fuerza de la gente. Yo acá, y sigo insistiendo, la fuerza que tenemos nosotros es impresionante, y hasta dónde podemos llegar a generar catástrofes, o apaciguar un evento natural, está en las manos de nosotros, está en la mente de nosotros, está en la disposición que tengamos para que las cosas sean más apacibles. Así es, no que no pasen, sino que sean un poco más suaves. A ver, por favor, es inevitable que las cosas sucedan. A mí, hay personas que me han escrito textual, una persona me escribió en algún momento y me dijo, yo puse el programa Mujeres Primero, porque quería, siempre me das tranquilidad, quería que me dijeras que no iba a pasar nada, pero me diste malas noticias, ahora me siento mal. Por favor, ¿podemos evitar las cosas que suceden? No. No. Así es. O sea, primera cosa, la única manera de poder enfrentar un problema es sabiendo cuáles son las causas y ante qué estamos. Negarlo, tapar el sol con un dedo, hacerse el ciego sordo mudo, no funciona. Así es. O sea, si yo tengo claro que existe la posibilidad, científica, mística, como quieran ustedes llamarle, de que se den estos movimientos, porque sí se están dando en todas partes del mundo, velitas, agua en algunos bidones, algunas latas, no salgan a arrasar con los supermercados, tampoco. Hacer previsión. Y justamente de esta posibilidad real, para algunos, y de la que se está hablando en todo el mundo, nos va a comentar nuestro compañero, Juan Andrés Alfate, en la siguiente nota. Bueno, así es que ya no ha ocurrido. Los estudiosos del astrotómetry lo que decían era una alineación entre un cometa, que hay que avisar que la voz oficial de la ciencia dicen que ya no existe tal. Sí, por ahí también hay otros que aluden que está con una cola más pronunciada y más brillante que nunca. De manera que va a provocarse una alineación entre el Sol y nuestro planeta, lo que eso serviría como una especie de efecto de lupa, que aumentaría un sismo gigante que se ha venido preparando durante todo este tiempo, y que habría de suceder en el hemisferio norte de nuestro planeta. O sea, si bien por un lado nosotros no tendríamos de qué preocuparnos, es una desgracia latente para los que viven en esa parte del planeta. Es un terremoto como no se ha oído nunca, como uno muy grande, más de los que ya han habido. Esto está en 50-50, si es que realmente...